Este fin de semana se desarrolló el segundo concurso nacional de la cueca chilena, organizado por la Agrupación por el Progreso y la Valorización de la Cultura Tradicional Chilena, con el aporte del Gobierno Regional y la Municipalidad de Graneros. Durante los días sábado 9 y domingo 10 de octubre, la Plaza de Armas de Graneros se llenó de vida y colorido al contar con la participación de parejas representantes de todo Chile. El encuentro contó con la participación de distintos grupos como Santiago IV, Los Casi Casi, el ballet transandino Godoy Cruz y Inet Acevedo, entre otros. La competencia estuvo de primera línea, demostrando el interés por nuestra danza nacional. La Maratónica Jornada fue cubierta íntegramente por Graneros TV, cumpliendo con la transmisión durante 19 horas en vivo y en directo de este gran evento, demostrando con ello nuestro compromiso con la comuna y la identidad de nuestro pueblo. Agradecemos las innumerables muestras de cariño y palabras de aliento de cientos de personas que a diario nos motivaron a mejorar cada día. Graneros TV entrega las felicitaciones a los organizadores del evento y se suma a quienes hacen que nuestra comuna se proyecte y se inserte en las actividades artísticas y culturales del país. Los ganadores del evento cultural fueron, el primer lugar para los representantes de Isla de Pascua, Pascual Pacarati Roe y Frasia Pirroco Pacarati. El segundo lugar para los representantes del Bio Bio, Gabriela Rivera Belmar y Luis Villagrán Rivera. El tercer lugar lo recibió la pareja representante de la comuna de Graneros, Jorge Contreras y Cristina Magia Navarro. ¿Cuánto tiempo llevan bailando juntos? La verdad, esta vez, ahora reciben, reciben ahora. Primera vez y ya sacaron un tercer lugar, permítame felicitarlo entonces doblemente. Muchas gracias, en realidad la idea de que podemos obtener algo era muy lejano, porque lo que había era impresionante cómo baila la gente, cómo adora la cosa, cómo la quiere. Entonces nunca, en realidad se pensó que podía haber algún tipo de impuesto, de ganar algo. Y logramos un tercer lugar y como granerino realmente me siento absolutamente contento, feliz y orgulloso. ¿Y cómo nació la idea de bailar junto esta vez? Bueno, por mí salió como una humorada el 18 de septiembre, que estábamos en la media Luna, acá en Graneros, y él no tenía pareja. Y yo salí como, por hacer una humorada, salí a bailar. Y bueno, Dios quiso que nos sacáramos al primer lugar entonces, ganando 100 mil pesos, que era el teme que nos daban. Bueno, y de ahí, como fuimos ganadores, teníamos que participar en los otros eventos que llegaran a suceder. Y se nos dijo que teníamos que estar en esta, bueno, y ahí, aquí estuvimos. ¿Y usted hace cuánto tiempo que están bailando huecas juntos? La verdad, la cosa es que nosotros con mi mamá, no es casualidad que bailemos juntos así, pero en, digamos, en reuniones familiares, bailamos siempre, pero en competencia es nuestra primera vez. Primera vez y se sabe en segundo lugar en el nacional. Sí, que somos madre e hijo, y de eso yo me siento orgullosa y emocionada a la vez, por haber ganado con mi hijo esta tan bonita, esta muestra, y de tanta gente que bailó sus propias cuecas y, ¿no? Es una emoción grande, grande, a mi edad. No, por supuesto. ¿Esperaban ganar? No, pero se sentía en el ambiente, en la gente, en el calor que nos mostraba, que le haya, que seamos nosotros, la pareja que le haya gustado más, pero nunca esperamos ese calor y esa entrega de la gente de Granero. ¿Cuánto tiempo llevan bailando cuecas? Mira, nosotros llevamos muy poco tiempo bailando cuecas, incluso ella, mucho menos, incluso menos de un año, pero teníamos la idea, el sentido, incluso nosotros, nosotros nos costó mucho, nos costó mucho porque tuvimos que fusionar el baile Rapa Nui con la cueca, siempre y cuando, siempre respetando las bases, las normas de la cueca, para no echarla a perder, y cuesta un poco, cuesta un poco mezclar el Rapa Nui con la cueca. Oye, ¿tienes vuelta loca aquí la gente de Granero? No es lo que nosotros queríamos provocar, pero parece que sí. ¿Qué le pareció a usted todo el evento? Entra, solamente para entregar la entretención a través de la cultura chilena a tanta gente, a la familia, principalmente a mi familia gramerina, que arrastran todo un legado cultural que es muy potente, ¿no? Yo le doy la explicación, yo soy el más feliz y el más contento de tener un canal propio, que es nuestro canal, ¿te fijas?, que se está dedicando a construir y hermanar e integrar nuestro pueblo, que no hacía tanta falta, de la integración, ¿te fijas?, y este canal nació para eso, así que yo lo felicito, le agradezco, y bueno, lo de la explicación es que se me olvidó cuando uno empieza a dar el nombre, se me olvidó, se me olvidó a él lo miró a usted. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.